López de Uralde, candidato por Alaba al Congreso del Carrequín Podemos. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Últimas horas ya de la campaña electoral. ¿Han podido contar todo lo que querían en esta campaña? ¿Dejar claro el mensaje del Carrequín Podemos? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros nos hemos centrado en nuestro propio mensaje, en nuestras propias propuestas, en nuestro propio programa, tratando de eludir provocaciones que sin duda se han producido en esta campaña. Y creo que hemos sido efectivos, por lo menos en intentarlo. Otra cosa es que hayamos conseguido llegar con todo el ruido que se ha producido. Las encuestas le garantizan un escaño, al menos en Álava, escaño que ya tenía Juancho López de Uralde. Pero también es verdad que con menos votos para el Carrequín Podemos en Álava y en Euskadi en general. ¿Qué ha desinflado el fenómeno Podemos? Bueno, en primer lugar, las urnas están abiertas, es decir, se abrirán el domingo y por lo tanto está todo por... Siempre hablando de encuestas, claro. Claro, está todo por decir y está todo por decidir. Nosotros somos optimistas porque sentimos la remontada que hemos ido progresivamente sintiendo a lo largo de esta campaña. Creo que desde el comienzo de la campaña hasta los debates incluso hemos estado subiendo en expectativas de voto y nosotros vamos a ganar, es decir, no descartamos volver a ganar en Álava e incluso ganar en Euskadi como ganamos en 2015 y en 2016. Creemos que sería bueno y lo pensamos porque realmente creemos que para aquellos que están dudando entre votar al PSOE y votar al Carrequín Podemos, pues el voto a Podemos es el voto que de verdad va a garantizar que las políticas progresistas, las políticas de igualdad, las políticas sociales y de sostenibilidad continúen. No, por lo tanto yo sería cauto al hablar de desinflarse hasta ver los resultados del domingo, ¿no? Vamos a esperar a ver los resultados que son los que deciden efectivamente. Decía Pablo Iglesias que el Carrequín Podemos es la garantía para que el PSOE no negocie con Ciudadanos. ¿Qué temen más? ¿Ese pacto con Ciudadanos o que puede ganar la derecha? Bueno, nosotros realmente creemos que el verdadero peligro es el pacto del PSOE con Ciudadanos, ¿no? Porque realmente eso sería un gobierno que haría políticas de derechas y es un poco lo que los poderes económicos están impulsando y están deseando. Nosotros creemos que el pacto de las tres derechas no va a llegar a tener una mayoría, pero sí que nos parece un riesgo real que el PSOE pacte con Ciudadanos porque de hecho no lo ha descartado en ninguno de los debates y nosotros se lo hemos preguntado muy directamente, tanto a Pedro Sánchez como en los debates que hemos tenido aquí en Alaba y en otros lugares, ¿no? El PSOE no descarta pactar con Ciudadanos y eso para nosotros es un síntoma de que es su pacto favorito, ¿no? Y luego, pues claro, la palabra de Albert Rivera es una palabra poco creíble porque también dijo que nunca apoyaría al gobierno de Rajoy y luego la apoyó. Es decir, sabemos que Albert Rivera, pues, es muy veleta. Entonces, nuestra preocupación es esa y por eso insisto en que realmente la gente que esté dudando, pues, que el voto realmente, que puede garantizar, si queremos que las políticas de igualdad continúen, las políticas sociales, si queremos que haya una ley de cambio climático en la próxima legislatura, todo eso solo lo puede garantizar el Carrequín Podemos. ¿Van a poner muchas dificultades o muchas exigencias a un hipotético pacto de gobierno con el Partido Socialista para evitar ese otro pacto con Ciudadanos? Ya hablan de ministerios, incluso de la necesidad de entrar en el gobierno y repartirse el poder de alguna manera. Bueno, nosotros hay una cosa que, digamos, que sentimos y es que en la última legislatura nosotros dimos el apoyo en la moción de censura de forma absolutamente sin ninguna exigencia a cambio, ¿no? Creíamos que era una prioridad echarle a Rajoy e hicimos todo lo posible por echarle porque era el gobierno más corrupto de Europa. Posteriormente, el Partido Socialista se comprometió con una serie de cosas que en muchos casos no ha cumplido, ¿no? Y por eso nosotros creemos que la única garantía de cumplimiento es estar en el gobierno. Ese es nuestro objetivo, porque no nos fiamos de que el Partido Socialista pues vuelva otra vez a querer decir cosas que luego no haga, ¿no? El Partido Socialista es muy bueno haciendo programas, pero luego cumpliéndolo pues deja mucho que desear. Si no se cumple esa condición de entrar en el gobierno, ¿no necesariamente apoyarían a Pedro Sánchez? Bueno, es muy pronto para hablar de estas condiciones. Nosotros evidentemente no vamos a permitir en ningún caso que gobierne la derecha, que gobierne el pacto de las tres derechas. Eso está claro, ¿no? Y por lo tanto habrá que ver cuáles son las distintas opciones. Pero desde luego lo que sí está claro es que vamos a ser más exigentes para evitar que el Partido Socialista pues vuelva a ser tibio y para que haga políticas verdaderamente izquierdas, ¿no? Juancho López-Duralde, además de ser el candidato del Carrequín Podemos, es líder de Eco Verdeac, forma parte de esa coalición junto a Izquierda Unidad y Podemos. ¿Le ha costado introducir el debate sobre el cambio climático y la transición energética en esta campaña? No se ha hablado mucho de esa cuestión, que es, digamos, la bandera de defensa de Eco y también del Carrequín Podemos. La verdad es que los jóvenes de todo el mundo y de toda Europa están reclamando en las calles de forma muy intensa y con toda la razón que el cambio climático debe estar en la agenda política, ¿no? Sin embargo, yo una de las cosas que desde luego eché de menos en los debates televisados fue la, digamos, la referencia a la necesidad de hacer frente al cambio climático. Efectivamente, creo que, desgraciadamente, el cambio climático, con toda la gravedad que tiene, con toda la urgencia que tiene, la emergencia climática, como me dicen que diga, ¿no?, no está todavía en el debate político con suficiente fuerza y eso a mí me genera frustración, ¿no?, porque creo que realmente no hay posibilidad de futuro si no hay planeta. Y, bueno, pues parece que este problema es de segunda o de tercera cuando realmente yo creo que es de primera división. No está en el debate político, pero tampoco está, parece, entre las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Están preocupados por el empleo o estamos preocupados por el empleo, la seguridad, las pensiones, la desigualdad, el feminismo? ¿Se siente ajena, cree? ¿Percibe que se siente ajena todavía la ciudadanía, la gravedad de esa situación medioambiental? Bueno, yo creo que no tanto, porque yo he percibido muy claramente cómo se habla del tema climático ya en los bares de una manera mucho más, con mucha más normalidad de lo que se hablaba antes. Quiero decir que si eso es un termómetro de preocupación ciudadana, sin duda, sin duda está ahí, porque la península ibérica está muy afectada por el cambio climático y eso lo sabemos y lo vemos. Está el tema del agua, está el tema de las sequías, el tema de los incendios, el tema de la subida del nivel del mar, tantos problemas, ¿no? Y yo creo que sí que preocupa, ¿no? Pero desgraciadamente el debate político viene marcado por otras prioridades que a mí me parece, bueno, suben y bajan, ¿no? Porque también hace un mes parece que toda la campaña se iba a centrar en Cataluña y sin embargo, curiosamente, Cataluña ha estado bastante ajena, o el problema catalán no ha estado muy presente en la campaña política. Es decir, que muchas veces tampoco el hecho de que se discuta en una campaña un tema quiere decir que preocupe o que no preocupe, pero sí que creo que el cambio climático tiene que estar mucho más metido en la agenda política. A veces se tiene la percepción de que la apuesta por la sostenibilidad, por la defensa del medio ambiente es incompatible con el crecimiento económico. Bueno, nosotros al contrario, pensamos que, y de hecho en nuestro programa hay un, digamos, un programa, valga la redundancia, que se llama Horizonte Verde, donde apostamos claramente por una reindustrialización sostenible. Es decir, nosotros entendemos que donde hay más yacimiento de empleo es en la industria sostenible, porque es ahí donde realmente, globalmente, se está avanzando cuestiones como las energías renovables, como el coche eléctrico, como la rehabilitación energética de edificios, tantas cosas que están viniendo y que están, el cambio se está produciendo muy rápidamente. Yo leía ayer mismo, por ejemplo, sobre el coche eléctrico, que se pensaba que el coche eléctrico estaría igualado a precio con el coche, digamos, de motor de combustión en 10 años. Hoy ya se habla de que será en 3 años. Es decir, son tecnologías que están avanzando muy rápidamente, ¿no? Por eso nosotros insistimos en la necesidad de que Euskadi avance en ese sentido y que desde los gobiernos y los parlamentos se faciliten esos avances, porque entendemos que es ahí donde va a estar el empleo del futuro, ¿no? Y a veces nos da la sensación de que, bueno, pues se está tratando de defender cosas que ya están saliendo, ¿no? Están fuera de la realidad, ¿no? Usted ha vivido aquí la polémica que se está suscitando en relación al futuro de Mercedes y los coches de gasolio o de gasolina. ¿Qué postura mantiene el Carrequín Podemos respecto a cómo puede afectar ese llamado impuesto al diésel a la planta de Vitoria? Sí, a eso me refería. Es decir, nosotros creemos que el verdadero riesgo para la industria del automóvil, para Mercedes y para el resto de la industria, que es muy importante en toda España, es que hay una deslocalización de la producción hacia Asia, ¿no? Porque el mercado está cambiando muy rápidamente y Asia ha apostado claramente por el coche eléctrico. China tiene un objetivo de producir el 10% de los coches eléctricos en el año 2020 y lo van a cumplir. Y esto hace que tanto la producción de baterías como la producción de coches eléctricos se esté produciendo prácticamente en su totalidad en Asia, ¿no? Si el coche eléctrico es el futuro y se está produciendo en Asia, ¿qué va a pasar con nuestras plantas aquí? Si la industria automovilística no cambia, eso es el riesgo real para los empleos desde nuestro punto de vista, ¿no? Y es ahí donde hay que incidir, ¿no? Y sin embargo, pues parece que el debate se mantiene sobre un tema del pasado, que es el diésel, que es, bueno, pues un combustible que genera muchos problemas de contaminación urbana, etc. Pero la discusión real no es diésel o gasolina, la discusión real es hacia dónde debe la industria del automóvil y cómo garantizar que esa deslocalización no se produzca, ¿no? Y yo creo que es ahí por donde hay que... ¿Y cómo tendría que hacerse esa transición? Pues nosotros creemos que hay que avanzar en un ojo de ruta en todos los sentidos, es decir, desde los propios ayuntamientos, el facilitar la introducción del coche eléctrico, desde nosotros... En el Parlamento Vasco se ha propuesto ya un grupo de trabajo para estudiar esto, en el Parlamento Español también, es decir, ver qué medidas se pueden tomar desde los gobiernos para facilitar esa transición y también para, de alguna manera, forzar a las industrias del automóvil que están ubicadas en España, que son todas multinacionales, y no olvidemos además que toda la producción, la mayor parte de la producción se exporta, por lo tanto, las tendencias... El problema no es tanto lo que diga una ministra en España como cuáles son las tendencias en el resto de Europa, sobre todo, ¿no? Y eso hay que estar ahí y hay que, por un lado, legislar y por otro lado, también sentar a la industria en la mesa y decirle, señores, hay que avanzar porque si no, hay que mirar al problema a la cara y hay que decir, bueno, es que realmente si no se cambia, el problema puede ser en muy pocos años auténticamente dramático, ¿no? Otras cuestiones por las que ha trabajado el Carrequín Podemos en el Congreso de los Diputados. La calidad de los ríos, del agua de los ríos, sobre todo aquí en nuestro territorio. Hoy se espera que el Consejo de Ministros le cite finalmente las obras para el saneamiento del Alto Lerbión. Más de 30 años o 30 años llevamos esperando a esas obras. Parece que esa licitación va a llegar y se va a poner en marcha y para el 2023 podría estar ya esa depuradora funcionando. ¿Hay mucho que hacer todavía en este campo? Bueno, primero es una buena noticia de la que nos alegramos y como yo decía ayer mismo con respecto al tema de Garoña, pues mira, resulta que la gente dirá, bueno, el Carrequín Podemos no tiene nada que ver con eso, pero qué casualidad que tenemos que estar nosotros trabajando por ese tema para que finalmente se resuelva, igual que pasó con Garoña. El Carrequín Podemos no tendrá nada que ver, pero el caso es que se cierra cuando nosotros realmente en el Congreso nos ponemos muy seriamente a trabajar por ello, ¿no? Entonces, bueno, es una buena noticia, sin lugar a dudas, ya era hora, ya era hora, y esperamos que efectivamente las obras se pongan en marcha cuanto antes y se resuelva. Tenemos otros problemas, está el problema del Zadorra. El Zadorra tiene una calidad de aguas que deja mucho que desear, está entre los ríos según las estadísticas más contaminadas de España y por lo tanto, pues también hay que abordarlo. El tema de la calidad de las aguas, sin duda, es una asignatura pendiente en Álava y en todo el país, porque tenemos ya tres sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Justicia por mala depuración de aguas residuales. Sobre otras infraestructuras, ya hablamos de movilidad, el TAB y el soterramiento del tren a su entrada en Vitoria-Gasteiz, ¿tiene el Carrequín Podemos una postura clara sobre esas obras y esa infraestructura? Sí, la tenemos y de hecho lo hemos reclamado en el Congreso, reclamamos que se haga un nuevo estudio de soterramiento que incluya a toda la ciudad, que incluya a los barrios de Salbulúa y Zabalgana, porque hasta ahora no están incluidos y no entendemos por qué se deja fuera una parte muy importante de la ciudad. Entonces, nosotros lo que hemos reclamado y vamos a seguir reclamando es que se haga ese estudio, que se mire la viabilidad, que se estudie la viabilidad económica y social de hacer un soterramiento completo y en esas líneas en las que vamos a trabajar. Es decir, si el AVE tiene que llegar, por lo menos que llegue con el mínimo impacto para la ciudad. Foronda ha recuperado su H24, desde ayer ya pueden aterrizar y despegar los aviones durante todo el día y toda la noche. ¿Defienden ustedes la transferencia de la gestión de los aeropuertos a Euskadi? Bueno, nosotros efectivamente somos defensores del autogobierno y en ese sentido los aeropuertos son una parte de las infraestructuras de un país que muy bien pueden estar dependiendo del gobierno vasco. No tenemos en ese sentido ninguna objeción. Al contrario, sí que somos favorables. Lo que sí que también decimos es que nosotros entendemos que en el tema de aeropuertos, desgraciadamente, pues ha habido, como en otras infraestructuras, una política demasiado constructora en el sentido de que tenemos demasiados aeropuertos en Euskadi, ¿no? Y claro, eso es lo que ha dificultado que Foronda pueda... Bueno, pues todos los problemas que ha tenido Foronda, ¿no? No sé, seguramente hay que racionalizar el tema aeroportuario y mejorarlo, pero en todo caso somos favorables a la transferencia, sí. Hay que revisar la reforma laboral. Estamos ya entrando en vísperas del primero de mayo. Va a ser una de las reivindicaciones. La calidad en el empleo, ¿hay que revisarla? Sin duda. ¿Cómo y con qué objetivo? ¿Para qué? Sin duda. Bueno, pues hay que revisarla porque realmente las últimas reformas laborales y especialmente la reforma del gobierno de Rajoy hizo posible que haya mucha gente que está trabajando pero que eso no le lleva a salir de la condición de pobreza, ¿no? Es decir, que hay mucha gente trabajando con sueldos, con salarios de miseria. Por eso hicimos tanto esfuerzo por la subida del salario mínimo interprofesional porque creemos que eso fue realmente una medida real que benefició a muchas personas. ¿Y en qué sentido hay que reformar, digamos, la política laboral? Pues en el sentido precisamente de impedir los trabajos basura, de impedir los contratos basura y de garantizar los derechos laborales de las personas. Es decir, que cuando tienes un trabajo tengas todos los derechos y que además eso te permita vivir dignamente. Eso es por lo que nosotros luchamos y por lo que nosotros trabajamos y que de alguna manera se retrocedió mucho con el gobierno de Rajoy porque los trabajadores y las trabajadoras fuimos los paganos de esa crisis, ¿no? Y todas las medidas se redujeron a reducir derechos cuando realmente eso a lo que ha llevado es a una situación pues la que tenemos en el conjunto de España en este momento que hay un 26% de la población en riesgo de pobreza, ¿no? Forzaron la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Ahora prometen en su programa elevarlo a los 1.200. ¿Lo ves increíble? Progresivamente, progresivamente. Progresivamente. No es de hoy para mañana, pero efectivamente nosotros creemos que hay margen para subir todavía más el salario mínimo interprofesional y vamos a trabajar en esa línea porque hay que recordar que a pesar de la subida el salario mínimo en España sigue siendo de los más bajos de la Unión Europea. Por lo tanto, el margen de subida es mucho y además los aguereros decían que la subida del SMI iba a traer desastres económicos por todos lados y al contrario, lo que está es sosteniendo la economía. ¿Es factible, cree señor López Uralde, blindar el sistema público de pensiones y garantizarlo a futuro? Nosotros no solo creemos que es posible, sino que lo llevamos al pacto de Toledo y que digamos que por ley se le encara el salario mínimo interprofesional al IPC, a la subida del IPC, y no lo conseguimos. El resto de partidos se opusieron. Nosotros creemos que sí es posible y creemos además que es sostenible y que de lo que se trata efectivamente es de garantizar lo que puede garantizar el sistema de pensiones es el mercado laboral, que haya empleo y que haya buenos salarios y eso hace que haya buenas cuotas a la seguridad social y por tanto que el sistema se mantenga. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es más en el mercado laboral, en la creación de empleo y eso es lo que garantizará la sostenibilidad del sistema. En cuestión de violencia machista, las agresiones relacionadas con este tipo de violencia, ¿consideran el Carrequín Podemos que hay que endurecer las leyes contra los arresores? Nosotros lo que... Bueno, en primer lugar, desde luego, esto es un tema que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Es una lacra social de primer orden que tenemos y que hay que combatir. Nosotros lo que creemos es que lo que es necesario es aumentar las ayudas, aumentar los recursos para estar contra la violencia de género y eso es lo que proponemos en nuestro programa electoral, un aumento de 600 millones de euros destinado a todo tipo de ayudas en este sentido. Se ha centrado el debate en la prisión permanente revisable. Nosotros no somos partidarios porque entendemos que no ese es el objetivo del Código Penal y creemos que no. Nosotros pensamos que lo que hace falta es garantizar las ayudas, garantizar el bienestar a las mujeres que lo necesiten y medidas preventivas, sobre todo, ¿no? Medidas preventivas que pasan por más inversión. Que pasan por más recursos para ayudas. Juan Chulope de Uralde, candidato por ALBA al Congreso por el Carrequín Podemos, Esker Ricasco. Esker Ricasco. Te despedimos con usted esta ronda.